Continúa presentando Vacaciones en Uruguay. Esta temporada salí a disfrutar los mejores escenarios. Ministerio de Turismo. Y continuamos recorriendo los balnearios rochenses y la pedrera. Es un infaltable de cada temporada. Sus visitas desde el alto de su acantilado rocoso es algo cautivante. Sus playas son ideales para practicar deportes acuáticos, realizar caminatas. Pero en este caso queremos presentarles algo de su exquisita gastronomía. Estamos aquí en la pedrera de este lugar que tú titulaste La Café. La Café, exactamente. En este momento estamos en la terraza que es El Mero. Y bueno, lo que probaron ustedes fue la gastronomía de El Mero, que es cocina Nikkei, cocina fusión peruana-japonesa. Tenemos desde sushi, pesca del día, tiraditos, bueno, todo con pesca y principalmente haciendo énfasis en lo que es la pesca local artesanal de La Paloma. Lo interesante para mí que no solo mezclan productos que son locales, sino también me llamó la atención de que para acompañar esto tenemos que ver la posibilidad de abrir nuestra cabeza, dejar las gaseosas de lado y meternos en este mundo de todo lo que es natural. Los jugos, ¿cómo es que se llama eso que viene en la latita? Bueno, eso es kombucha que es fabricada también dentro del Club La Pedrera. Estamos ubicados en el Club La Pedrera. Es una bebida probiótica natural que se hace a través de fruta y de un escubi con muchos sabores, pomelo y hibisco, maracuyá, nima y menta, muy rico también. Y bueno, también jugos naturales, exprimidos, licuados, tenemos smoothie bowls. Somos una cafetería de especialidad y en la parte de la terraza tenemos una propuesta de pesca. En recorrida por aquí, por La Pedrera, encontramos esta casa que es un típico restaurante verano para mí. De balneario, que tiene una propuesta con carta, digamos, un poco atrevida, voy a decir, para que la gente pueda venir a disfrutar. Bueno, muchas gracias por estar recorriendo el balneario, mucho gusto. Sí, mantenemos una carta bastante amplia, una propuesta bastante diversa. Fusionamos lo que es el horno a leña y el mar de una manera bastante atractiva para lo que es el público. Intentamos jugar con eso que sabemos hacer, la pizza y con lo que tenemos de materia prima en nuestra zona, en nuestras costas, que son las algas, la pesca, los mariscos. Y la verdad que hacemos una muy buena combinación en ese sentido e invitamos a todos a conocer nuestra propuesta. Hacía mucho que yo no comía unos buñuelos tan sequitos, tan espectaculares y además me decían que es materia prima que viene cada día aquí. ¿Pescada aquí o juntada muy cerquita? Correcto, es todo aquí, de esta costa, costa oceánica de la pedrera puntualmente, algas desde este lugar hacia la cocina y hacia la mesa. Es un proceso de elaboración muy simple y muy rico y a su vez que tiene la impronta del mar. Eso es lo que más nos satisface que el cliente tenga el producto que nosotros intentamos llevar, que es el mar, hacia la mesa. La Paloma 244 kilómetros de Montevideo, por su ubicación, La paloma 244 kilómetros de Montevideo, por su ubicación geográfica, es el centro neurálgico de todo el área balnearia de la costa rochense. Es el balneario ideal para hacer desde aquí un recorrido por los balnearios vecinos. Desde aquí, llegar a La Guada, a La Pedrera o ir hasta el Cabo Poloño es relativamente fácil y sencillo. Y esto nos permite generar un circuito integrado que también se le debe sumar la laguna de Rocha. Acabamos de llegar, distensión, tranquilo. Ya hicimos el check-in. Bajamos un poco al lobby, la recepción, a este restaurancito. Está bueno porque vamos a disfrutar de las instalaciones del ProBasur aquí en La Paloma. Sí, está en realidad. Yo no he estado. Me gustaron las habitaciones. ¿Vos qué has estado? ¿Cómo son? ¿Qué te pareció a la llegada, ya de entrada? Bien, divino. ¿Y la ubicación? A ver, que viene a La Paloma está genial. Porque además es, llegás, no solo que estás prácticamente frente al faro, porque estás en diagonal. Avenida Solari al final. Sí, tal cual. Frente al skatepark y bueno, el faro que está... Pero, ¿cómo está? Con todos los nombres, Solari. Y el cartel de La Paloma, también. Está finura, finura. Todo, tenemos. 54 habitaciones el hotel. Hay para elegir. Pará, ¿las que estamos nosotros son todas así o tiene...? Bueno, la nuestra puntualmente es una triple, familiar. Sí. Está buena porque viste que tiene una cama matrimonial, una cama chica, que en realidad, si son dos pequeños, entran perfectamente porque la cama es grande. Sí, es como una plaza y media, además. Sí, ahí está. Y bueno, hay diferentes tipos de habitaciones, varios, varios. Está bueno porque dependiendo de cómo sea la modalidad del viaje, tenés para elegir. Piscina. Eso te iba a decir. Piscina, gimnasio. Gimnasio. Que no está, no está, además. Obviamente uno cuando viene a otro lugar y si quiere hacer actividad, también puede salir a la rambla y todo, pero además la tenés al lado. Sí, estás al lado. Entonces, puedes salir a caminar, podés... Hacés todo. Y combinás. Y combinás. Y haces gimnasio. Está muy bueno. Y van a ver el desayuno. Hacés espectacular. Sí, obvio. Destacado. ¿Qué es lo que más te gustó del desayuno? El desayuno, bueno, todo casero, las tortas, fiambres. Bien variado. Bien variado, sí, muchas frutas. Eso es importante para la gente que le gusta desayunar fresquito y eso, más con los calores de ahora. Es una opción. Y después lo clásico, ¿no? Siempre jugo de naranja, café con leche, tés y demás que siempre está. Pero es la ubicación privilegiada que tiene el hotel, que cabe destacarlo y reiterarlo. Porque esta es la avenida principal de La Paloma, donde están todos los bolichitos, todos los restaurantes. Ese es el punto. Es cierto que uno puede elegir entre una propuesta y otra y demás, pero vos tenés la posibilidad de tener todos los servicios como un hotel de esta categoría. Y a eso es un malde. La excelente ubicación. Y después que sobre la principal, es decir, tenés hasta el parking propio, ¿no? Que eso también es otro tema importante. Sí, el estacionamiento. Que tenés acceso a atrás y hasta hoy es más fácil entrar por atrás que por adelante. Es verdad. Porque tenés el ascensor enseguida. O sea, que es un plus ojo anotar el team. Pero el otro, que a mí me gusta mucho siempre dejarlo si tengo la entrada adelante, dejar el auto ahí tranquilo. Y te vas caminando, vas a cenar, a almorzar, haces todo acá, haces el paseo de las tiendas. O sea, está todo al lado. Es decir, no tenés que estar cediendo. Está de más. Para mí eso es un... Que un hotel tenga esa posibilidad, olvídate. Es un plus tremendo. ¡Suscríbete al canal! Amigos, este próximo marzo nos vamos al nordeste brasileño, donde empezaremos por Salvador de Bahía, donde su arquitectura colonial portuguesa es increíble. Su descendencia afro-brasileña nos va a deleitar. Después su costa tropical, ¡guau! Nos va a sorprender. Después seguimos por el norte brasileño, donde vamos a visitar Maceió, Porto de Galinas, Recife, vamos a bailar forró. La gastronomía, excelente. Un viaje de ensueño.